Que la marca Chiapas tenga este punto de venta ahora, la verdad que yo siento que va a ser un gran escaparate para todos los productos y los empresarios chiapanecos. Y por ello queremos reconocer y agradecer su respaldo de manera muy personal por impulsar y dejar su propio legado a través de la creación de la cafetería marca Chiapas. Me da muchísimo gusto estar aquí en el aeropuerto Ángel Albino Corzo inaugurando esta tienda marca Chiapas y ya está rindiendo frutos. Lo más importante es que es una empresa con causa porque pronto vamos a empezar a construir en Chiapas un centro especializado para atender a las personas que sufren de autismo.